Música Bienvenidos a Moda y Tendencia, es un reto cada mañana vestir a la moda, el escoger un atuendo fundamental desde la perspectiva de nuestro closet hace poner a cualquier mujer en el radar por las razones correctas, elegancia y estilo Nuestro primer desafío es saber cómo quiero verme el día de hoy, la idea es lucir como si fuera una pasarela de alfombra roja Música Las increíbles tendencias que van por todo el mundo hacen que tus posibilidades aumenten para crear maravillosos looks Estilos elegantes, actuales para mujeres mayores de 50 años A hoy se hace posible trabajar con increíbles prendas que año tras año se van transformando para que puedas crear combinaciones estupendas buscando perfeccionar el estilo hasta lograr tu mejor versión Música La sofisticación se hace presente iluminando tu esencia, solo date la oportunidad de encontrar tu estilo, ve a tu ritmo y sea auténtica Las infinitas posibilidades no tardan en presentarse, pero debes tener en cuenta que el atuendo que escojas debe ser como una armadura en la que puedas sentirte fuerte, hermosa, ese es el poder que está detrás de cada outfit y si te sientes segura con ello puedes causar un gran impacto Música El mundo de la moda se ha expandido, no solo se trata de un look sino de generar un conjunto especial con tus accesorios, maquillaje y peinado Se trata de un proceso donde es válido tomarse el tiempo, aunque cada segundo cuenta cada mañana Al mirarte en el espejo observa que hace resaltar un atuendo en ti Resalta tu belleza, haciéndote sentir cómoda y realmente auténtica con un estilo Música Estas inspiraciones lograrán que al momento en que tengas claro que lucir tomes las prendas correctas que encajen y se ejecuten de acuerdo a lo que buscas Enamórate del color, mézclalos, es una declaración segura de estilismo Gracias por llegar hasta el final de este video, si te ha gustado te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis ideas Apreciaría me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades Hasta la próxima hermosa fashionista Música Música